La Complutense ya ha enviado al juez las facturas de Begoña Gómez por el software. La Complutense envía al juez las facturas de Begoña Gómez, el software investigado por apropiación indebida. Señora Cabello, aquí, usted ya lo ha explicado muy bien antes, hay por un lado una factura, un contrato menor, que dicen que no se encuentra, que las facturas las ha firmado directamente Begoña Gómez para pagarlo, o sea, se acusa de que hay un contrato a dedo, o sea, verbal, cosa que prácticamente solo hay excepciones en el tema administrativo, cosa que vulneraría la ley por, como usted ha dicho, usurpación de funciones. Luego están los 60.000 euros que se pagan a Deloitte, que para terminar de pagar el software, un software que se ha hecho gratuitamente, Telefónica, Google, etcétera, Indra, y hay un total hasta de 100.000 euros en facturas que pueden llevarle directamente, no al banquillo porque ya está en el banquillo, sino directamente al Caminito de Jerez. Entonces, aquí hay mucho que tratar, o sea, lo que mañana va a declarar, va a declarar por una serie de cosas, pero es que hay otra serie de delitos que es que son delitos que están ya prácticamente, digamos, justificados con documentación. Es que no se puede librar. No, no, es que ese es el tema, ¿no? O sea, cuando Begoña Gómez consigue tres almas caritativas que todos conocemos que las empresas y las grandes empresas hacen las cosas gratis, eso también es tráfico de influencias, ¿no? Pero bueno, oye, consiguió, pues a través de, bueno, pues de llevarse bien con Google, con Telefónica y con Indra, pues que le financien un software que, como bien ha explicado María, pues parece ser que tenía que ver con un plan, con un plan de negocio. Tiene un aspecto muy parecido a un plan de negocio, ¿no? Y bueno, pues cuando ve que ya no lo puede acabar porque las empresas salen huyendo, seguramente por el daño reputacional, entonces la Complutense contrata y hace una licitación siendo órgano de contratación, porque tiene esa capacidad para contratar y saca una licitación de 60.000 euros y se la adjudica a Deloitte. Yo ahí, bueno, lo único que veo así un poco curioso es que ella firma un pliego de prescripciones técnicas que yo no sé hasta qué punto ella tiene competencia, pero bueno, yo ahí no veo que sea el hecho tan grave. Pero es que luego hay dos contratos menores. Uno de ellos sí que conocemos algo, yo por lo menos he leído algo, porque hay un informe de la intervención que para el pago de una factura, con la parte ya de la obligación, del reconocimiento de la obligación, porque hay unas fases, los pagos en la administración, donde la intervención dice, ojo, que aquí no hay procedimiento y que es una contratación irregular. Y donde yo veo la máxima gravedad es que ella usurpa las funciones del órgano de contratación de la Complutense y asume esa contratación porque ya lo vale y parece ser, parece ser, y a mí me gustaría saberlo, que eso se ha pagado. Eso requiere una convalidación, un procedimiento de convalidación. En ese procedimiento de convalidación hay que ver por qué hay que pagar esto a la señora Begoña Gómez cuando ella no es nadie en la Complutense. O sea, no es nadie, me refiero, porque no es nadie para contratar, porque no tiene esa competencia. Y entonces hay un montón de gente que ha tenido que facilitar el que se pueda pagar ese contrato. Y luego, por lo visto, hay otro contrato. Entonces, aquí ya sí que hay hechos constatados, porque hay firmas. Pero es que luego todo ese engranaje acaba en la apropiación de... El software no sé si es el software exactamente, pero parece ser que inscribió en la oficina del registro eso como suyo. Y entonces, claro, es que eso es de la Complutense. Cualquiera que ha trabajado en un organismo público de investigación, en una universidad, y además lo pone el convenio, que todo lo que sale de esa cátedra resulta que es de la Complutense. ¿Ella quién es para quedarse con eso? Entonces, claro, ella ha dejado rastro. Y volviendo al tema de los funcionarios. Yo le recomendaría a todos los funcionarios que tengan un papel donde tengan que firmar algo relacionado con este tema, que no solamente lo pongan por escrito, sino que lo denuncien las jurisdicciones competentes. Porque si no, pueden tener un problema.